Me he dado yo cuenta que perdí mi tiempo Queriendo y creyendo en un falso amor Pues aquella ingrata la que más amaba Me ha destrozado mi fiel corazón Tanto yo la quise, tanto yo la amaba Y ella me juraba que no había nada que nos separara Pero eso no era sino solo palabras Pues con otro imbécil ella me engañaba Yo no soy nadie para culcarte Pero algún día pagarás mi dolor Y te he de ver en una esquina Abandonada, sola y sin amor ¿En dónde quedaron tantas cosas lindas? Tú me decías cuando me veías Mentira, mentira, tú eras mentira Hasta me fingías que tú me querías Tanto yo la quise, tanto yo la amaba Y ella me juraba que no había nada que nos separara Pero eso no era sino solo palabras Pues con otro imbécil ella me engañaba Yo no soy nadie para culcarte Pero algún día pagarás mi dolor Y te he de ver en una esquina Abandonada, sola y sin amor No, 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 no Gracias.